Mírame de frente otra vez, conmigo te estás brillando Y conmigo estás buscando, que yo te miro otra vez Yo vine solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro y te veo, y no me canso de verte Que no me importa que la gente, me pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando, cuando me miras de frente Si tú me miras de frente, contigo yo estoy gozando Ay no me importa lo que digan, si yo me paso el tiempo gozando Te miro de frente, contigo estoy gozando A los pollitos le invito, que no oigan cantar bonito Te miro de frente, contigo estoy gozando Ay no me importa lo que digan, si yo llamo Guatala 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 Contigo estoy vacilando, contigo estoy vacilando, ahí vamos todos ya gozando, contigo estoy vacilando, y te invito ya gozando. Contigo estoy vacilando, mira que la rumba buena está, contigo estoy vacilando, echa para adelante cobarde, contigo estoy vacilando, ahí dicen que para luego es tarde. Contigo estoy vacilando, temblén, temblén, Bongo me llama, contigo estoy vacilando, la barana no puede perder la llama, contigo estoy vacilando, niño Bongo. Contigo estoy vacilando, no puede perder la llama, contigo estoy vacilando, 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 Qué pena siento en el alma cuando te miro, ay, qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena siento en el alma cuando te miro, ay, pero qué pena me da saber lo que has perdido. No jugaré con el amor, pobre mujer, pobre y de ti, ay, sufro si te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y de vanidad. Llora mujer con dolor, llora, llorete tu error, que es la triste realidad, la hizo tu liviano amor. Llora mujer con dolor, llora, llorete tu error, que es la triste realidad, la hizo tu liviano amor. Te engañaron tus amigos, hoy este travió la mala gente, te engañaron tus amigos, te travió la mala gente. Le, 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 le dame, oh, pobre cariño. Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente, hoy sufro si te lamentas lo que has perdido. Música Engañaron tus amigos, te travió la mala gente Por jugar con el amor, hoy sufren con tu dolor cosa buena Engañaron tus amigos, te travió la mala gente Oye, no, 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 no llaves más, mira que me voy a morir Música Lleva Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo, yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver Con un traguito de ron y un poquitito de café Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo, yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver Ya tú verás como es, cosa buena, cosa distra, como viene el sojepa Música ¿Y esto qué es? Música Arranca Así, así Damas y caballeros Tengo el gusto de presentar a ustedes Al mago del tres Al gran René Santos Come, come Áblale René Oye, Luis Oye, Chan René dice que se está comiendo un filete Se está comiendo un filete Mame Música Come el embrujo de Changoye, para allá nadie viene René Y esto que es Dile que vengan a ver Ahí Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo, yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver El son montuno que yo traigo, lo dedico mujer ¡Epa! Música 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 Te corto es el amor Y que largo es el olvido Te corto es el amor Y que largo es el olvido Hay cosas que en esta vida Que no me puedo explicar Uno deja de querer Uno deja de querer Pero no puede olvidar Música Si tú me quieres te quiero Si no pues tú sabes como dicen Que corto es el amor Y que largo es el olvido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Fuiste mi gran ilusión Yo fui para ti un capricho Ya no te quiero Eso es cierto Pero tampoco te olvido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Nuestro amor duro Tampoco Fue con rites de pensar Sin embargo te recuerdo Porque no puedo olvidar Que corto es el amor Y que largo es el olvido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Y que largo es el olvido Escucha lo que te digo Que corto es el amor Y que largo es el olvido Si naciste para mí Hicimos nuestro amigo Y que largo es el amor Y que largo es el olvido Oye que yo nací en contra adentro Y sin embargo estoy contigo Y sígueme queriendo mami Que también yo también contigo Yo sigo tu amigo Que corto es el amor Que corto es el amor Y que largo es el olvido Ay que yo descanto a ti mamá Porque siempre estás conmigo Que corto es el amor Y que largo es el olvido Y si nos juntamos solitos En la vaca que ya Que sabe lo que te digo Y en las teclas Don Carrillo Juega amor Es una copiarita que no se aparece a nadie Y es de San Agustín ¡Vamos! Juega amor Más Que corto es el amor, y que largo es el olvido Y que largo es el olvido, y que largo es el olvido Oye, escúcheme usted mi amigo, y que largo es el olvido Que yo no se me doy yo de ella, yo ya he hecho mi abrigo Y que largo es el olvido, que no bócame jamaja donde sea conmigo Y que largo es el olvido, oye que yo no se me doy yo de ella Y que largo es el olvido, y que largo es el olvido ¡Cuidado! Tanga, tanga, batanga, tanga, batanga 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 Tanga, tanga, batanga, batanga Patanga, 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 patanga rica para bailar, patanga rica para gozar. Patanga, 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 patanga. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Llegaste mi vida de amor y pasión y solo me dejaste sin decirme adiós Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero mimarte, quiero tenerte, quiero besarte, quiero abrazarte Y hacerte el amor Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Que te sientan que la mujer en mis brazos solo conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti Dulce mujer Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste ni más abajo que el saber que te perdí Hoy tengo ganas de ti Un niño solo que llora porque todo lo ha perdido El niño lo más que amaba, hoy al cielo se le ha ido El niño solo pensaba en su corazón herido Mi madre lo más que amaba, hoy al cielo se me ha ido No quiero que me consuelen, solo yo me quedaré Solo es triste yo he vivido, solo es triste viviré Solo me ha vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Entre mil personas que escuchan ahora El que suelte canto solo y triste llora Yo solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Señor Padre nuestro que estás en los cielos Cuéntale a mi madre cuánto yo la quiero Yo solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Yo solo he vivido, solo viviré Pero ayer en el cielo yo la encontraré Yo solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Recuerdo mamita cuando me cansaba Duermas de mi niño, duermas en la cama Yo solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Ella hoy buscando un baño de luna Como mi vieja, como mi vieja, como mi vieja Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Pero que solo, 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 solo he vivido Pero que solo, solo, solo viviré Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Voy dedicando una oración a mi vieja querida Yo le entrego mi alma, mi vida y el corazón Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida A quien tiene tu mamá Que la respete, que la cuide Y el que no, que vaya a llorar Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida A la Virgen de Altagracia le dedico mi oración Yo le dedico mi oración Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Yo solo he vivido, solo viviré Pero allá en el cielo yo la encontraré Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendecida 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 Como yo no quiero a nadie, ella me quiere, me quiere de verdad Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré El que tenga a tu mamá, que la cuide, que la cuide, no, que no la descuide Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Donde ella se encuentre yo la bendeciré, a los cielos que la cuide, pediré Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Señor Padre Nuestro, que estás en los cielos, cuéntame a mi madre cuando yo nací Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Recuerdo mamita, cuando me cantabas, duérmase mi niño, duérmase en la chava Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Yo solo viviré, solo viviré, pero allá en el cielo yo la encontraré Solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Solo viviré, solo viviré, donde ella se encuentre la bendeciré Solo viviré, pero mi bien, en el corazón la llevaré Ahí, muchas gracias Corporación Latina Divino libro del saber En vano intenta predicar A toda esta humanidad Que se sumen en el placer Voy hacia ti por comprender Cómo lograr felicidad Si en la señal amor y paz Imprégnala dentro en mi ser Que todo sea amanecer Que ignore toda falsedad Y que por siempre vea brillar La luz que nace de la fe Dame amor y paz Que quiero felicidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Amor y paz en el alma Amor y paz en el corazón Dame amor y paz Dame amor y paz Que quiero felicidad Dame amor y paz Ay que vale la enseñanza Si no se aplica la realidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Naturaleza tan bella Nadie se fija en esa señal Dame amor y paz Que quiero felicidad Vengo bañado en la salsa Cantando a toda la humanidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Que quiero felicidad Dame amor y paz Feliz yo soy Feliz yo soy y no pido más Dame amor y paz Que quiero felicidad Por esa luz Por esa luz Por esa luz te veo brillar Ignoro toda falsedad Dame amor y paz Que quiero felicidad 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 Con este ritmo Con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Que quiero felicidad Que quiero felicidad Que quiero felicidad Que quiero felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Música Estás escuchando Fiesta Latina Música Vengo encendido, pero vengo encendido Vengo encendido, pero vengo encendido Música Para bautilar, para bautilar Música 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 Música